Vamos a las vacunas. Desde este día lunes se inició la aplicación de la dosis en adultos mayores que se inscribieron en la plataforma del plan Vacunarse. Allí está Adriana Rojas, está en el Centro de Atención Temporal Bicentenario y nos va a comentar un poco cómo está avanzando este proceso. Adriana, buenos días. Adelante. Robert, amigos televidentes, un excelente mañana para todos ustedes. Así es, nosotros desde el Centro de Atención Temporal Bicentenario, acá en el norte de la capital, en este segundo día de jornada de vacunación de los adultos mayores. Ellos se inscribieron a través de la plataforma y desde muy temprano ya han llegado tras haber recibido la confirmación a través de WhatsApp y también de su correo electrónico. Pero, ¿cómo se desarrolló la jornada el día de ayer? Les hemos preparado el siguiente informe. En una nueva jornada de vacunación, en los exteriores del Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado al norte de la ciudad, se registró poca organización y largas filas de adultos mayores y sus familiares. 900 personas de la tercera edad recibieron la primera dosis de la vacuna este lunes y para este martes serán mil más. Todos se registraron en la plataforma del gobierno. Hasta este centro llegó el secretario general de gabinete, Jorge Guatid, quien recorrió las instalaciones para constatar el avance de la fase uno de vacunación. Hoy el gobierno está concentrado en vacunar. ¿Vacunar a quién? A los vulnerables, a los discapacitados, a los adultos mayores. Están llegando el 3, un millón de vacunas que va a permitir que el volumen y la cantidad de vacunados vaya creciendo por día. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, también participó en la jornada. Anunció que el municipio destinó 11 millones de dólares para la logística y que en coordinación con el Ministerio de Salud se inmunizará masivamente en la capital. Estamos en capacidad de vacunar hasta 20.000 quiteños diarios, 600.000 quiteños al mes. Quito recibirá 3.2 millones de vacunas mediante convenio con la Cartera de Salud. El municipio pone a disposición 200 brigadas y 800 médicos con una meta clara en cinco meses. El distrito metropolitano esté vacunado en el 70% de su población hasta el 31 de agosto, que es nuestra meta. De acuerdo al registro del gobierno, hasta la fecha en el país la primera dosis han recibido 174.642 personas y la segunda dosis 6.358, informó Priscila Cadena. Así es, así se desarrolló la jornada de vacunación el día de ayer. Para hoy se estima que cerca de mil adultos mayores puedan ser inoculados. Aquí pueden llegar junto a sus familiares, esperan precisamente en las carpas que están en la parte baja y luego suben hasta acá cuando ya les toca el turno de la vacunación. Ellos suben, aquí son atendidos por el personal del municipio de Quito y también por grupo del ejército que también está colaborando. Vamos a conversar con Marta Gordón, es la doctora que está a cargo de la vacunación. Doctora, gracias por acompañarnos. Estima que hoy mil adultos mayores sean inoculados. Buenos días. Buenos días. En efecto, ese es el listado que tiene el Ministerio de Salud Pública para el día de hoy. El día de ayer, ¿cuántos exactamente fueron vacunados? Del informe que tuvimos cuando se cerró la jornada, 720 personas. Se estimaba que eran más de 900. 958. ¿Cómo es el proceso? Las personas llegan, los adultos mayores por lo general llegan acompañados de un familiar. Ayer hubo un poco de desorden, los adultos mayores y las familias se quejaban de que habían tenido una hora y no han sido atendidos. ¿Cómo se va a desarrollar este proceso hoy? Sí, ese es el proceso generalmente de la mañana. Es un proceso propio más bien de la vacuna. Entonces, la vacuna llega temprano, llega como 7 y 20, 7 y cuarto, pero tiene que seguir una cadena de custodia, de entrega, recepción con las autoridades, incluso de control. Luego es inventariada y luego empieza el proceso ya de descongelamiento, entre comillas, y luego ya se distribuye a los termos para la vacunación. Y eso sí lleva unos 45 minutos. Entonces, los pacientes que son agendados a las 8 por el sistema están listos para vacunarse. Pero la vacuna todavía, en el mejor de los casos empezamos 8 y 10, 8 y cuarto. Entonces, mientras eso pasa, también llega el adulto mayor acompañado y llegan también muchas personas antes, por si acaso. Entonces, ahí es cuando tenemos que organizarnos con todos los voluntarios para que estén sentados, generalmente están inquietos. Pero esto dura más o menos una hora. Después de eso, todo el día fluye normalmente, sin maltrato y sin espera. ¿A esta hora ya inició el proceso de vacunación? Estamos en el segundo piso con 7 puntos de vacunación. Ellos empezaron, como le digo, a las 8 y 6 y está el proceso fluyendo. Los pacientes llegan, los que se pueden movilizar, suben en el carrito o suben en el ascensor y van a la rampa y ahí son recibidos y vacunados. Ese proceso está listo de los 7 puntos de las personas que se movilizan desde esa hora. Las personas que tenemos aquí son las que no se pueden movilizar y este punto de vacunación tiene 3 puestos. Ese es el que ya estamos por empezar. El adulto mayor llega, ingresa, se le hace un pequeño triaje, se le vacuna, después tiene algún tiempo de observación. Sí, más que triaje es toma de signos vitales. Después pasa, se verifica el consentimiento informado, se le vacuna, se le registra y en ese momento se le emite el certificado de vacunación en donde es digital y además se fija la fecha de la próxima vacuna. Luego pasa a observación en donde están los médicos, en donde chequean 30 minutos la condición del paciente y luego se le da el alta. ¿Alguna recomendación a los adultos mayores antes de llegar a este punto? Que no dejen de tomar su medicación. Nos ha pasado mucho que si son hipertensos no han tomado su medicación por si acaso, pero no es contraindicación. Cualquier medicación que tomen la tienen que tomar previo a la vacunación y que, claro, vengan con su medida de bioseguridad y nada más. El posterior a la vacuna siempre es importante que tengan presente los signos de alerta y que tengan también a dónde acudir en el caso de emergencia. ¿A los adultos mayores les llega la confirmación para su vacuna el día, la hora, digamos, se retrasan o pueden recibir la vacuna? Si es que están en el día y a cualquier hora del día pueden llegar. Lo que no se puede hacer es incluir a alguien que no esté en la lista. Muchísimas gracias, doctora. Así es. Ya lo ha dicho, aproximadamente mil adultos mayores se estima que el día de hoy hasta las nueve de la noche se puedan vacunar contra el COVID-19. Esta es la primera dosis, como ya lo dijo el día de hoy mismo. También se les da el horario y el lugar donde recibirán la segunda dosis. Así que así transcurre acá en el Parque Bicentenario esta segunda jornada de vacunación de los adultos mayores, Robert Amigos Televidentes. Gracias, Adriana Rojas. Contándonos cómo está el sistema, cómo van poco a poco inoculando a estos adultos mayores.